Bueno pues sí, aquí nos hemos dirigido a este magnífico sitio como es Kong Marbella y ¿para qué? Para un desfile súper bonito que no os podéis perder y ahora estoy con Leidy de Bellas Santas que me va a explicar un poco qué es lo que vamos a ver hoy. Hola Leidy, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Encantada, un placer, bueno pues estamos aquí en el Kong, el restaurante Marbella para presentar la colección de Santísimas que yo soy la distribuidora oficial que se llama Bellas Santas vamos a presentar pues un poco de moda exclusiva, bodys, top, habrán sorpresas, habrán sorpresas. Es elegantito, ¿no? También porque para estas fiestas, por ejemplo, fechas y para todo el año pero sobre todo para ahora, ¿no? Exacto, lo hago con este propósito para que vean el estilo que trae Santísimas y son ropa muy elegante para estas fiestas, para estas fechas de Navidad y para regalos también. Has puesto el nivel súper alto, Kong es precioso, la decoración es lo más. Total, yo estoy agradecida con el restaurante con Marbella, con el director Dani que me ha abierto las puertas en este maravilloso lugar porque es como mi casa, ¿no? Y lo he buscado por eso porque es un rollo amazónico donde, no sé, me siento como en Colombia, la verdad. La verdad que está genial, aparte de Dani que es el director, el equipo es fantástico. Y una pregunta, ¿tienen DJ aquí? Sí. Ricardo, Ricardo que es un crack, por eso lo pregunto porque wow, es lo más. Sí, es encantador y la música es espectacular, estamos como si fuéramos en Latinoamérica. Sí, sí, y la música que pone el juego de luces, todo, tenéis que venir aquí, no lo perdáis. ¿A qué esperas? Está tal oro en Kong con Lady de Bellas Santas. Chao, chao. Pues hablábamos de Dani, el director de The Kong Marbella, este magnífico sitio. Aquí lo tenemos con nosotros, Dani, un placer saludarte. Igualmente, ¿qué tal? Pues la verdad que genial, no sé qué decir porque el local es precioso, hemos dicho tantas cosas. ¿Qué me puedes contar de lo que vamos a ver hoy con Bellas Santas que es como una hermana, no? Bueno, sobre todo, en verano tuvimos mucha gente de fuera, viene mucho extranjero. Nosotros estamos dando un guiño a la gente que viene todo el año, a la persona de Marbella, la gente que es de aquí, la gente que nos está apoyando, viene cada fin de semana, viene a vernos. Y bueno, pues Lady siempre ha sido una persona muy cercana, se ha portado siempre bien con nosotros, viene desde que nos conoce, bueno, pues es como ella dice, es su casa, ella lo sabe. Y bueno, pues nosotros exactamente igual, venís de vez en cuando a vernos y estamos encantados de tenernos aquí, siempre aquí. Hay que decir a la poca gente que no lo sepa que ha habido un cambio de dirección aquí en Kong, ¿verdad? Sí, hubo un cambio en el mes de junio, había unos socios que eran de fuera, que al final, bueno, pues venían a montar un negocio quizá, pues no muy a largo plazo. Al final, bueno, pues gente de aquí del sector nos hemos quedado con el, digamos, con el fondo de comercio e intentamos por todos los medios hacer un guiño a la gente local, al cliente que esté aquí, a las personas que están aquí todo el año y nuestro objetivo es que se sientan como en casa, y bueno. ¿Cómo se pueden las reservas? Página web, redes sociales, obviamente está Kong, ¿verdad? Sí, tenéis, con poner Kong Arbella en página web y inmediatamente os sale la página de Kong, sale un teléfono de reservas y aquí tenéis a Claudia, que la verdad es que está siempre para atenderos y se portará de maravilla, ya veréis cuando llaméis. Bueno, lo dice Daniel, director de Kong de ese magnífico sitio, así que ya sabéis, os esperamos aquí en Kong. ¡Estate al oro! ¡Estate al oro! ¡Estate al oro! Seguimos aquí todos bailando. Sí, en Con, en Con Marbella, que os esperamos todos. Y nos va a contar Leidy que hemos vivido esta tarde noche con este desfile tan maravilloso. Explícanos un poquito cada prenda que la verdad que yo no sé cuál elegir. Buenas noches, Leidy. Buenas noches, Eva. ¿Qué tal? Es un placer presentar esta línea, esta moda que es exclusiva. Esta moda, esta ropa viene de Colombia, Medellín, diseñada por un diseñador de Colombia. Es espectacular y como pueden ver, tienen unos estilos únicos, diferentes. Y por eso yo soy la distribuidora ahora de ellos, la oficial, Bellas Santas, para que prueben con Oscar. Como pueden ver, ahí tienen diferentes estilos, colores. Es una moda, es un estilo diferente. Muy casual. Bueno, hay casual, hay más elegante. Vamos a comentar por esta primera prenda. Explícanos un poquito. Pues mi modelo que lleva el body, es un estilo que lo veo elegante. Son prendas como para mujeres sensuales, guerreras, sexy, ¿no? Pues esta es una prenda que se puede llevar así fácilmente como lo lleva nuestra modelo Elisa. Precioso, la verdad que es muy bonito. Pasamos con ella. Con Daniela. Daniela lleva un todo divino que lo puedes combinar, es para un día a día, para una noche atrevida, como somos nosotras, mujeres guerreras, atrevidas y sensuales. Por supuesto. Este tan colorido, Lady. Karen lleva un body que es encantador y especial y único, que es como futurista. Me encanta su escote, es espectacular. Como pueden ver, es divino. La verdad que es un estilo único. Además, mucha calidad, ¿verdad? Calidad. Calidad, precio, es espectacular, la verdad que sí. La comodidad también, es una tela cómoda, se ajusta a cualquier cuerpo. Chicas, es una moda que por eso me ha gustado, porque se ajusta a cualquier cuerpo. ¿Talla? ¿De qué podríamos estar hablando? ¿Tanto una 36 a una 40? Una 40, por ejemplo. Sí, 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 son body, son prendas top, que se adaptan a cualquier estilo de mujer, de cualquier cuerpo. Sí, la verdad. También el body de colores, que es espectacular también, que lleva a Daniela el modelo. Único, es especial. Cómodo, se ve cómodo, ¿eh? Sí. Y nuestra otra preciosa modelo, Inu, que es otro, es muy diferente a los demás. Sí, manga corta, pero también elegante. Que también lo puedes llevar. Con la faldita. Son prendas que se pueden utilizar, tanto verano e invierno, para toda la temporada. Por supuesto, vamos, en cualquier viudate aquí en Marbella, de día, de noche, con estos 17 graditos. Marta, ¿puedes pasar también con nosotros? Que es que es maravilloso ese tono, nena. Sí, sí, sí. Es igual nuestra... Con otro distinto cuerpo, que es lo que querías decir, que se puede poner. Tanto un cuerpo más delgadito, como una buena talla, claro. Gran mujer, trozada y gran mujer, como es Marta también, sí, señor. Es una moda diferente, que la quiero ir a traer aquí a Marbella, para todos ustedes, para que lo conozcan, lo disfruten, todas las mujeres guerreras, sensuales, divinas, bellas, como son. Claro que sí. Y ahora la pregunta principal, ¿dónde adquirirlo? ¿Dónde podemos comprar estas prendas? Sí, estas prendas de momento están en la línea de Instagram, sí. De momento estamos con ellas en la venta. Y por medio de teléfono se hacen los encargos, los pedidos, y los llevamos donde esté disponible la persona. Muy bien, pues ya... En la zona nacional también, se pueden hacer envíos sin ningún problema. Muy bien, aparece el número de teléfono, la verdad, vamos a poner también a Instagram. Y a estar siempre al oro, compraros estas prendas tan bellas, para lucir primavera, verano e invierno. Pues a disfrutar esta noche, ladies. Estad ya al oro.